El sumito de sumo, ¿verdad? El bar del amanecer, deja de probarte, el bar del amanecer, deja de probarte, y en cada verso, porque te le contaré, hay las que nos escuchan a los muridos de Moncet, por la muerte, el robo del espinado sin su sal, ya no lo he pagado, pero en un comita, en su reclamo, la luz, 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 El sumo, ese rato, la luz, 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 la luz El baile de amanecer, está abierto para un ver El baile de amanecer, está abierto para un ver El baile de amanecer, está abierto para un ver El baile de amanecer, está abierto para un ver El baile de amanecer, está abierto para un ver ¿En qué barrio tolicado? ¿Quién lo quiere saber? En mi barrio de Felipe, en el nunca de Jardín.